Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está? Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos de Cabildeo Digital y de Datapolis.gov? Hay novedades en cuanto al caso de Estupro, que vincula a Evo Morales, pero también han aparecido denuncias que relacionan al presidente Luis Arce. Hay medidas en relación a la crisis económica, sobre todo a la carestía, al encarecimiento de los productos de la canasta familiar y de las gasolinas que vamos a estar comentando. Y también tenemos novedades sobre los incendios forestales y sobre el huracán Milton, que en las próximas horas toca tierra en Estados Unidos. Pero Amalia, tú tienes la respuesta a la pregunta que hemos lanzado ayer y a la nueva pregunta para los amigos. Sí, en la víspera habíamos preguntado si era pertinente abrir un juicio de responsabilidades contra el fiscal general Juan Lanchipa. Esto lo había propuesto el Comité Pro Santa Cruz por complicidad con Evo Morales, y el 94% dice sí, vamos a hacerle un juicio de responsabilidades a Juan Lanchipa por encubridor de los delitos que comete Evo Morales. Solo un 6% dijo no. Hoy tengo otra preguntita, Cacho, si me permites soltarla. Porque ocurrió algo importante en la víspera, Carlos Mesa fue a Chonchocoro a visitar a Camacho. Ya lo habían visitado primero Tutu Quiroga, luego Doria Medina y ahora Carlos Mesa. Todos, al salir, los tres, al salir de Chonchocoro dijeron que hay una reunión y una voluntad para buscar la unidad de la oposición, unidad para enfrentar al MAS. Entonces la pregunta de hoy es, tres dirigentes polísticos visitaron a Camacho en Chonchocoro. ¿Cree usted que ellos podrán unirse para enfrentar al MAS en las próximas elecciones? ¿Cree que podrán unirse? Esa es la pregunta. Por favor, esperamos un comentario. Cacho, a propósito de esto, ¿qué te pareció la visita de Mesa? Muy interesante, Amalia, porque se ha desatado una dinámica en las oposiciones, que esto es lo nuevo. Te acordarás que había una especie de cruce de brazos esperando los tiempos políticos, pero no. Yo creo que esta sacada de ojos entre el levismo y el arcismo, estas denuncias cruzadas de alto calibre que hay en las últimas semanas, ha hecho que las oposiciones digan, caramba, creo que es el momento de ofrecerle algo interesante, nuevo al país. Y estas iniciativas, la verdad que están, imagino, en esa línea. La primera visita fue de Samuel Doria Medina, luego Jorge Tutto Quiroga la semana pasada, ayer Carlos Mesa, y todos, como tú dijiste, con una especie de discurso parecido, con sus propias palabras, apuntando a la posibilidad de la unidad en 2025. A ellos hay que sumar, porque tanto Tutto Quiroga, como el propio Carlos Mesa y Samuel Doria Medina han nombrado a Vicente Cuellar. Todos lo nombran ellos. Los que no son nombrados, que también es parte de la noticia, son Rubén Costas, de Demócratas, los precandidatos pequeños, por darles una categoría, y Branko Marinkovic, que es el empresario cruceño, y, por supuesto, que no lo nombran para nada, a Manfred Reyes Villa, a la alcalde de Cochabamba, que está en su propia carrera rumbo a las elecciones del 2025. Interesante en este plano general, ¿no?, de qué se están moviendo las oposiciones en Bolivia-Maria. Bueno, pasemos al plato caliente, Cacho, otro tema. Evo Morales dice que tiene 200 abogados. Mañana va a ser un día interesante. A las 4 de la tarde de este jueves van a producirse dos acontecimientos. ¿Será que Evo Morales llega a Tarija y se sienta en el banquillo del acusado frente al fiscal que lo está acusando de estupro? No se sabe, pero la cita es 4 de la tarde. Y a esa hora empezará el partido Bolivia-Colombia en el estadio de Villa Ingenio en el Alto. De tal modo que mañana, no apto para cardíacos, estaremos todos entre una noticia y otra. Bueno, a propósito de los casos de estupro, Cacho, han aparecido varias otras denuncias. Denuncias, gestión social de la alcaldía de Cochabamba, ha dicho que ha recibido dos denuncias de dos chiquillas que eran niñas, que las habían traído a La Paz para estas juventudes del MAS y que, bueno, habían sido violadas por Evo Morales nada más ni nada menos que en la casa del pueblo. Están las denuncias. Luego, AMF hizo una nota muy interesante con Marcelo Paredes. Marcelo Paredes es un periodista de Bolivia TV, el canal oficialista, el que acompañaba a Evo Morales en sus partidos de fútbol y en todas las actividades. Y Marcelo relata y dice que cada vez que íbamos a la entrega, a la inauguración de una escuela, de una cancha de fútbol, de lo que fuera, pues allí iba el equipo de Bolivia TV y lo que veíamos siempre, la rutina, resulta que Evo Morales se subía a la vagoneta de conductor, sacaba al chofer, subía a alguna nenita y desaparecía a lo largo de una hora, a nosotros no nos dejaban movernos, en fin, dice que era de todos los días. Bueno, de tal modo que van sumándose acusaciones contra Evo Morales, pero lo más interesante es que hay un contraataque. El contraataque tiene que ver con que aparece una mujer que se llama Jessica Villarruel, íntima de Evo Morales, y que dice que fue amante de Arce Catacorra. Y se pone a llorar, era amante cuando ella tenía 21 años. Ah, bueno, ya eras mujer, ya era una relación entre adultos. Pero dice que se embarazó, que tuvo un accidente, que abortó, que Arce se vestía de taxista. ¿Cómo será el disfraz de taxista? Con Chalina, gorro, no sé, y que la venía, la iba a recoger. Y ella no dice que tuvieron relaciones en el sillón presidencial, pero que tenían un nidito de amor por ahí. Bueno, me parece, me parece que es un contraataque bajo, es entre adultos, no era una menor de edad, porque de lo que estamos hablando es de menores de edad, de casos de estupro o de violación. En fin, hay un contraataque, no sé qué impacto tendrá, no tengo la menor idea. Lo primero, Amalia, es que los periodistas vamos a estar con una oreja puesta en el partido Bolivia-Colombia, en el titán de videoingenio en el alto, y la otra oreja, en Tarija, digamos, escuchando, queriendo saber lo que pase con la citación a Evo Morales. Yo tengo un presentimiento, Amalia, Evo Morales va a asistir, pero no va a declarar. Yo creo que se va a declarar, o sea, se va a acoger al derecho a guardar silencio, que es un derecho constitucional para no incriminarse, ¿no? Entonces, va a estar, va a capturar siempre todas las cámaras y la atención de los periodistas allá en la Fiscalía de Tarija, va a entrar y va a decir, lo siento mucho, pero no voy a declarar, así que me retiro, y va a salir y le va a meter su discurso político, ¿no? Entonces, porque esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Se ha politizado de uno y otro lado todo este tema de un caso que debería ser esclarecido, tiene que ser esclarecido por la salud de la sociedad boliviana. No se puede seguir, digamos, ocultando, escondiendo y tratando de que esto pase a las calendas griegas como suele ocurrir en nuestro país. Pero existe este recurso legal que, creo, tengo esa impresión, lo va a utilizar Evo Morales mañana. Así que vamos a estar atentos todos. Evo Morales es un bocón, no es alguien que vaya a guardar silencio, mi impresión es otra. Pero no importa, haga lo que haga Evo Morales y sus 200 abogados, acá lo importante es si hay un juez que es capaz de administrar justicia, es decir, que reciba las pruebas y en función a las pruebas dictamine sentencia. Eso es lo que a mí me parece importante. Si hay un juez imparcial, un juez que no esté manipulado ni por Arce, ni manipulado por Evo Morales, parece imposible, parece imposible. Hay un temita que es muy bueno precisar, Amalia, y es que el procedimiento penal establece que mañana Evo Morales se enfrenta a la comisión de fiscales que ha investigado y ha imputado. La comisión de fiscales, si Evo Morales declara o no declara, eso es utilizable por parte de los fiscales. ¿Qué tienen que hacer? Con la declaración o sin la declaración de Evo Morales, tienen que emitir una resolución de imputación, porque mañana se están recibiendo su declaración o no. Y habiendo librado la resolución de imputación, pasa eso a un conocimiento de un juez cautelar, que recién lo convoca y dice, señor, usted ha quedado imputado y por tanto merece tales medidas cautelares. Están entre la detención preventiva, la detención domiciliaria, o medidas sustitutivas a la detención preventiva o domiciliaria. O sea, todavía hay mucho camino por recorrer en términos jurídicos, pero mañana habrá que ver. ¿Quién te dice que el fiscal diga, perfecto, vale más el informe de inteligencia de la policía sobre esto, porque esto, 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 que su silencio? Por tanto, usted, señor Morales, queda aprendido, podría ocurrir. Entonces, por eso digo, hay que estar muy atentos, con una oreja bien parada en Tarija, y la otra, siguiendo a los que nos gusta el fútbol, lo que apontezca en el alto armario. Sí, es ese juez, es la imparcialidad de ese juez, que yo estoy exigiendo lo mínimo, imparcialidad. Y son esos pasos, esos largos pasos que tú has relatado, los que se saltó la fiscal Gutiérrez. La fiscal Gutiérrez ya libró orden de detención sin haberlo citado previamente. Claro que a Camacho, a Yanin Áñez, no les tomaron ninguna declaración, a ellos los secuestraron y los encarcelaron. Pero con Evo Morales hay consideraciones, hay consideraciones, aunque los delitos son gravísimos, los más aberrantes que un ser humano pueda cometer, porque es en contra de niños y adolescentes. Pero hay enorme consideración con Evo Morales. No lo han secuestrado, lo hubieran secuestrado, como a Camacho, y directo a Chonchocoro. Pero no, se va a seguir el procedimiento correcto, el procedimiento correcto que no se cumple con los opositores. En fin, ¿vamos a dar vuelta a la página? Sí, Amalia, y nos toca ahora referirnos al tema económico, que realmente está complicando las cosas en el país. Cuéntame, ¿qué está pasando con el arroz? En el arroz, Amalia, las cooperativas arroceras de Santa Cruz han señalado de manera pública que el arroz nacional que se produce en el país va a aguantar hasta diciembre de este año y luego va a tener que importarse arroz. Esto es caramba, muy complicado, porque para importarse van a necesitar dólares, y no hay dólares en la economía nacional. E-Mapa salió rápidamente a tratar de desmentir este anuncio, esta advertencia de las cooperativas arroceras, y dijo, no, 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 tenemos 24.000 toneladas acopiadas en un ingenio de San Andrés, en el Beni, y por tanto garantizamos la provisión de arroz hasta febrero del próximo año, que es cuando comienza, entre enero y febrero del 2025, comienza la nueva cosecha y por tanto habría otra vez arroz nacional. Hay que ver, Amalia, porque la advertencia de las cooperativas arroceras tiene mucho fundamento, porque han señalado una cantidad de factores negativos que han golpeado la producción este año, la sequía, los insumos, por la falta de dólares, ha habido muchos factores que han hecho caer la producción de arroz en Bolivia. Paralelamente a Amalia, el arroz, la arroba de arroz en el mercado libre, se va a dar el término, ha llegado a 120 bolivianos la arroba, y en Emapa están vendiendo a 50 bolivianos con 50 centavos, pero se acaba en una, dos horas, o sea, la gente está copiando también, está comprando lo que está pudiendo en términos de arrobas, y claro, se agota en las primeras horas de cada día. La situación está compleja, porque a eso está subiendo el aceite, están subiendo las carnes, y además, Amalia, por favor, déjame comentarte que han subido las gasolinas. ¿Quieres que te cuente cómo es el asunto? A ver, pero antes, el arroz y la soya, que lo hemos comentado, Cacho, no solo hay un aumento de precios, y la medida del gobierno es policial, dice voy a mandar al ejército, porque si la gente compra arroz, Cacho, es porque lo va a revender, si el arroz en el mercado libre, oferta y demanda está a 100, y en Emapa está a 50, pero por favor, la gente sin empleo compra arroz en Emapa y lo vende al otro mercado, gana 50. Es una ley económica. Entonces el gobierno quiere ahora que los gobernadores controlen, porque el gobierno califica eso de agio, eso es libre oferta y demanda, no es agio, y quiere que los alcaldes y gobernadores se metan a controlar, se vuelvan policías, y además, dijo que va a mandar ejército a las fronteras, ¡ah, sí, a las fronteras! ¿Cuál frontera? Las fronteras en Bolivia, Cacho, son de libre uso, eso también es libre oferta y demanda, pasan por aquí, pasan por allá, pasan por todo lado, no se puede controlar las fronteras, pero en fin, parece que en Brasil, que fue víctima de lo mismo, sequías e incendios, bueno, se quemaron miles de plantaciones de café, el precio internacional del café ha subido, que ni te digo, es el principal productor de soya de la región, y también hay una caída en la producción de soya, y entonces parece que demandan de arroz, y entonces la gente se está llevando al arroz, que compra 50 en el mapa, ¿en cuánto lo venderá en Brasil? O sea, hay un ratito que, que el quintal de arroz en Brasil, se está comprando a 600 bolivianos, gran ganancia absoluta, para quienes quieran contrabandear. No, eso ni a bala, no frenas eso, ni a bala, es muy grave lo que está pasando, es decir, encima que no hay producción, encima de todos los males que ya sabemos, este componente perfora, perfora la economía boliviana, es muy grave, ni con policías, ni gobernadores, ni alcaldes, aunque metan presos, no sé, a mil comerciantes, habrán otros 5 mil, que se dedican a lo mismo, porque hay una ley económica, muy pesada, si aquí lo compras a 50, y lo vendes en Brasil a 600, cacho, no hay forma. Bueno, carburantes, vamos a los carburantes, ¿qué sabes de los carburantes? Bueno, la ANH ha emitido una resolución, una instrucción, por la que eleva los precios de la gasolina premium, y de la gasolina premium 100, esta ultra premium 100, de altísimo octanaje, para vehículos de alta gama, la primera gasolina, la premium más, subió de 5 bolivianos con 71 centavos, a 6 bolivianos con 18 centavos el litro, y la gasolina ultra premium, subió de 6 bolivianos 71 centavos, a 6 bolivianos 82 centavos el litro, se mantiene la gasolina especial en 3.74, pero ayer no había en los surtidores, había largas colas, porque no había la especial, sí había las otras, pero con mayor precio, o sea, todo un drama para quienes, taxistas, para quienes utilizan generalmente, la gasolina especial, que es el 85 por ciento de consumo, a nivel del parque automotor nacional. ¿La especial? Sí. Por supuesto, porque es la más barata, pero no va a haber, eso obliga, has visto que el incremento es del 100 por ciento, más del 100 por ciento, si tú tienes que trabajar hoy, y no hay gasolina especial, vas a tener que comprar, la otra gasolina a 6.82, si quieres trabajar, lo mismo con empresas, etcétera, 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 hay un gasolinazo disfrazado, ¿no? Eso, eso es evidente, pero también era inevitable. Sí, sí, porque yo creo que van a, van a atender a que la gente, trate de consumir estas dos gasolinas, que están indexadas al precio internacional del petróleo, e ir reduciendo esta gasolina, que más bien está subvencionada, y que es utilizada grandemente por la gente. Esto, a ver, habrá que ver cuál es el comportamiento del consumidor, si dócilmente se va a estas gasolinas con mayor octanaje, que rinden, hacen rendir mejor a los motores, o se queda por cuestión económica en la gasolina especial. Sí, bueno, un taxista no va a ir a la gasolina cara. Un taxista, si quiere algo de rentabilidad, tiene que hacer la cola, y esperar la especial. Han llegado dos buques, al puerto de Arica, pero es diésel, es diésel. A propósito del petróleo, cacho, a raíz de los acontecimientos en Medio Oriente, el petróleo está subiendo. Todo el mundo está esperando, a ver si Israel va a responder a Irán o no, y si esa respuesta es el principio de una guerra generalizada en el área, que puede arrastrar a Rusia, a China, a Estados Unidos por el otro lado. Bueno, todas las expectativas son ultra pesimistas, y cuando hay este pesimismo y esta incertidumbre, el precio del petróleo sube. Ha subido sus dólares, pero no ha cruzado la barrera de los 80 dólares por barril. Pero, pues, los que hacen análisis en esta materia, creen que puede llegar a los 100 dólares el barril, que es una cotización que se tuvo el año pasado. Pero de momento, está en 70 y algo el barril, sin cruzar esa barrera, que te digo, de los 80 dólares el barril. Pero en la medida que sube, para la economía boliviana es una tragedia, para el gobierno es una tragedia. Toda la gasolina y el diésel que importan, sube de precio, y por lo tanto, la subvención crece. Esa es la realidad. Así es, Amalia. Cambiando ya de tema, por favor, quisiera que nos comentes cómo está el tema de los incendios que siguen generando problemas en el país. Ya vamos hacia el quinto mes de incendios forestales en Bolivia. Uno no puede imaginar estar en medio de eso, Cacho. Hay dos hechos lamentables. Primero, que los bomberos españoles, que llegaron con tanto entusiasmo, se fueron. Se fueron tristes, molestos, porque no pueden ellos arriesgar su vida, apagan un metro de incendio, viene alguien y le mete otra vez gasolina, porque ahí no importa si la gasolina es de A6 o de A3, ¿no? Le meten gasolina y arde, y arde. Los bomberos españoles dijeron no se puede. No, a esto no nos prestamos. Y los chilenos también están de vuelta. Es una catástrofe y es una evidencia que estos incendios, ya a estas alturas no se sabe si son 6 millones, 7 millones, 10 millones, pero es un incendio permanente. El alcalde de San Rafael, ¿no? ya no tiene lágrimas. A estas alturas ya no tiene lágrimas. Y dijo, acá queda claro cuál es el proyecto. Quieren volver todo ceniza. No quiere, que no quede ni un árbol, porque quieren adueñarse de todo. Y bueno, esa es la situación, ¿no? Junto con eso te cuento, hay bloqueos, es que es para no creer, bloqueos de los incendiarios. Sí, si Amalia se ha producido en Concepción, en Santa Cruz y se anuncia también en San Ignacio de Velasco y en otros lugares de la Chiquitania Cruceña, también hay bloqueos de los incendiarios en Pando, Amalia, en Pando se han producido también bloqueos desde la víspera y caramba, esto realmente es increíble, porque seguramente le están metiendo ya fuego a ciertos lugares. Pando había dejado de tener incendios, resulta que ayer hubo un incendio que arrasó con casas, con bosques, en una comunidad que se llama Portachuelo, en el departamento de Pando, y la verdad estaban pidiendo ayuda a través de los medios de comunicación. Anoche tuvieron que ser evacuados hasta Cobija, o sea, realmente es penoso, muy, muy lamentable lo que está sucediendo y hay gente que le está metiendo fuego después de que se apagan, se sofocan los incendios, y eso no tiene hasta el momento ninguna acción del Estado, detenciones, procesamientos judiciales, nada, hay tres detenidos y con eso parece que terminaron la acción estatal. Mira, el dirigente que está bloqueando en esta localidad que se llama Concepción, que era un lugar espectacularmente bello, ¿no? Pero bueno, ahora es el eje de los incendios y de estos bloqueos, plena chiquitanía cruceña. ¿Qué exigen? Exigen la abrogación del decreto 52-25 que declara la pausa ambiental. No quieren, quieren seguir incendiando. Además de eso, quieren que se modifique los artículos 3 y 5 que dicen que los terrenos, el territorio que ha sido incendiado no puede ser entregado a nadie, no puede ser ocupado por nadie en un lapso de cinco años. Hay otro proyecto de Cecilia Requena que dice no se podrá entregar nunca, que a mí me parece que es lo que tiene que valer, porque cinco años tú lo ocupas y en cinco años vas a ser dueño. No, señor. No quieren eso. Cacho, en vez de la policía ir a pelear con los supuestos contrabandistas aquí, por favor, están bloqueando, vayan, deténganlos a todos, estos son los incendiarios, ahí están, ahí están, esos son. Uno, por bloquear y no dejar el libre tránsito y segundo, porque son confesos incendiarios, quieren eliminar una ley que frena, después de 10 millones de hectáreas incendiadas, cacho, no hay derecho, no hay derecho, tienen nombre, apellido, son todos de la Federación de Campesinos Tupacatari, se tiene la lista de dirigentes de los organizadores de los incendios y de los bloqueos, realmente, no solo da pena, da bronca, es una bronca, ay, cacho, ¿no? No puede ser que hayan bomberos voluntarios arriesgando su vida, en fin, el llamado de auxilio ahí en Pando, ¿por qué vas a ir a auxiliarlos? Agarrá a los incendiarios y todos y todos lo conocen, agarrá a los ellos que apaguen, ellos que apaguen y que ellos paguen las consecuencias civiles porque perdieron la casa, la vaca, en fin, cacho, no puede ser que seamos pura voluntad y no te olvides que la única marcha que Arce arremetió con represión fue la marcha de los jóvenes en la paz en contra de los incendios, ¿te acuerdas o no? Que a un chico lo pusieron en la cárcel por suerte lo liberaron pero le dejaron en la espalda siete balines la única marcha que el gobierno reprimió con toda su rabia con toda su bronca con toda la policía fue la marcha contra los incendios en la paz pero a estos a estos criminales a esos no los tocan entonces aquí hay una complicidad una complicidad yo insisto Lucho Arce debería ir a un juicio de responsabilidades por o incentivar o complicidad pero que él está metido en este ecocidio no ayuda totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ocurrió en Yucumo ¿te acuerdas? ocurrió en Concepción ahora está ocurriendo en Pando en Portachuelo no hay acción de ninguna naturaleza en contra de los incendios es más las leyes incendiarios siguen bloqueadas siguen sin ser tratadas o están incluso siendo rechazadas a nivel de la Cámara de Diputados donde el arcismo tiene control relativo pero tiene control de esa Cámara de la Asamblea Legislativa así están las cosas el evismo también Evo Morales ha dicho ay si no si no que manos de qué vamos a vivir pero él que él que no trabaja hace 20 años hazme el favor tiene manos de pianista es una damita ¿no? él no no trabaja hace 20 años me viene a decir que si lo incendian de qué van a vivir bueno cacho hay mucha demagüe en esto punto final Amalia por favor déjame comentarte que a nivel internacional el huracán Milton está generando pánico en la Florida mucha cantidad de gente ha decidido salir de los condados del estado de la Florida para dirigirse a otros lugares más seguros las carreteras han sido invadidas por vehículos que están dirigiéndose a otros lugares para resguardar la vida de todas las familias que podían quedar afectadas el huracán Milton alcanzó una categoría 5 la pasada jornada y se cree que una vez que toque tierra en las próximas horas en la ciudad de Tampa la bella ciudad de la Florida va a disminuir la categoría 2 pero igual va a ser muy peligroso la gente ha puesto resguardos de madera en las ventanas ha clausurado con bolsas de arena los ingresos a sus viviendas han tomado todas las previsiones y después han decidido salir para resguardar sus vidas todo el mundo está esperando ya el momento en el que toque tierra y ver qué nivel de destrozos de devastamiento produce el huracán Milton en Estados Unidos a mí me preocupa Messi no había un partido de Messi en Miami en Florida tú que sabes lo que ocurre lo que ocurre es que la selección argentina se fue a Estados Unidos a entrenar para jugar su partido este jueves con Venezuela como hay estos problemas entre los gobiernos de Argentina y Venezuela entonces no les han digamos no han sido muy amigables no han querido que la selección argentina se entrene en Venezuela entonces se han ido hasta la Florida por mala coincidencia y están entrenando ahí para pasar luego a Caracas a Venezuela pero si hay esto se prevé que van a cancelarse también los vuelos y entonces se están preveyendo que el partido no se juegue este jueves sino el viernes esperando que bajen las cosas bajen digamos los problemas por el huracán Milton y pueda desplazarse la selección argentina incluido Messi el astro argentino para jugar en Venezuela ¿Estará a buen recaudo? Seguramente que sí seguramente toman una serie de medidas es una estrella es un astro que tiene mucha popularidad entonces seguramente que han tomado sus recaudos pero no sabes nada no sabes nada lo concreto es que Messi está en la Florida y que está llegando un huracán me preocupa Messi salven a Messi por favor hay otra historia rápidamente antes de despedirnos una autoridad cubana ha desertado ya no solo se tratan de deportistas que normalmente cuando van salen de Cuba aprovechan ese viaje y esa representación para quedarse allí donde fueron pero ahora una autoridad cubana esto es nuevísimo cuéntame sí la verdad que es una señal de lo que está ocurriendo en términos incluso humanitarios en Cuba resulta que el viceministro de trabajo y seguridad social de Cuba el señor Juan Carlos Santana Novoa visitó México en septiembre para una cumbre sobre comisiones americanas de seguridad social terminada la cumbre todos retornaron a sus países excepto este señor Juan Carlos Santana Novoa que en lugar de retornar a La Habana decidió cruzar por Sonora que es una región fronteriza con Estados Unidos y se fue a Estados Unidos cruzó Sonora y entró al estado de Arizona donde tiene que declarar en unos meses más ya tiene cita con un juez allá en Arizona y seguramente va a alegar persecución de seguir con el régimen cubano entonces es la primera autoridad que deserta antes lo hacían atletas olímpicos atletas que iban a competir en Panamericanos en otro tipo de citas deportivas pero ahora es la primera autoridad que deserta y lo hace hacia Estados Unidos seguramente alegando que es víctima del régimen dictatorial en Cuba Es el primer indicio Cacho de que el régimen podría desportillarse fracturarse es un indicativo extraordinario bueno Cacho hasta aquí llegamos nos despedimos si Amalia y mañana esperamos las respuestas de ustedes amigos a la pregunta que ha lanzado Amalia y vamos a estar comentando como va tanto las respuestas como los comentarios de quienes se animen a decir algo sobre la pregunta que hemos lanzado en esta jornada Amalia que tengas un buen día y nos vemos en la siguiente edición de último momento repito la pregunta ¿podrá la oposición unirse para enfrentar al MAS en las próximas elecciones? bueno esperamos su respuesta muchas gracias un abrazo cordial para todos ustedes y será hasta la próxima aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente a Cabildeo Digital